El siguiente video está basado en datos que podrían no ser verídicos, contiene humor negro y no representa las creencias de ningún miembro de este canal. Los personajes históricos son representaciones bien pobres y los diálogos podrían no ser reales. El contenido de este canal no es apto para menores de edad, se recomienda discreción o la guía de tu padrastro. ¡Ay tu ichibola feminazi con desnutrición crónica! ¡Ay señor Berbitas no soy una feminazi con desnutrición, soy cachimbito que ahora tengo un estilo más rockero, más punk! Pero cachimbito, ¿por qué estás haciendo esas cosas si los punks, los emos ya pasaron de moda? Ahora lo que tienes que hacer es ser un tiktoker para estar en la tendencia de los jovenazos. Gracias por sus consejos señor Berbitas, yo también quisiera ser algún día un personaje muy famoso en el Perú. ¡Ay mi estómago me me duele, señor Berbitas! Por favor traigan ayuda para cachimbito que sigue con la anemia, ya te hemos dicho, por favor aliméntate con tu sangrecita, aliméntate con tu manguito, papita cachimbito para que estés así gordito, estás muy flaco. ¡Ay señor Berbitas, gracias por preocuparse! ¡Ay me está pegando! Y mientras cachimbito es llevado a la clínica para que lo analicen y le vean qué cosa tiene en la sangre, hoy vamos a hablar de esos personajes que crecieron en el Perú, esos personajes que nacieron en las tierras de Machu Picchu, en las tierras de Atahualpa. Porque como ya sabrás, el Perú ha tenido un sinfín de personajes icónicos, que han marcado la vida de muchos peruanos, con sus ocurrencias, su propio estilo, su manera de ser, incluso con su humor. Estos personajes son muy conocidos y hasta el día de hoy, son recordados con muchísimo aprecio, por tu abuelita y por tu vieja. Tales personajes son muy famosos, muy conocidos como Melcochita, Susy Díaz, Chato Barrasa, Yuka, La Chola Chabuca, Don Pedrito, Chibolín, Cristian Meyer y más, muchos, que nos han entretenido a través de los años. Todos estos personajes se hicieron conocidos por la televisión peruana, y ya sabemos que en su momento, la televisión desempeñaba un rol fundamental de informar y entretener, y era considerado el medio de comunicación por excelencia, más que la radio, el cine o los periódicos. Hasta la llegada de los smartphones, hoy en día todos contamos con un teléfono inteligente, que no solo nos hace la vida más fácil, sino que también nos entretiene mucho más que lo que hace la televisión. Producto de esto y a través de las diferentes aplicaciones, hoy en día todos contamos con un teléfono inteligente, que nos hace la vida más fácil. ¿Y por qué no reconocerlo? Le hace la guerra a la televisión. ¡Ja, ja, ja! Si no sabrá de eso Magali, que se tuvo que enfrentar con uno de los personajes de esta lista. Pero antes de empezar con el video, te voy a pedir que te suscribas al canal, actives la campanita, y me sigas en Instagram, TikTok y Facebook como arrobaelbarbas.oficial. En Instagram primero, por favor, porque me han bloqueado la cuenta por estar molestando personas en los comentarios de RPP, del comercio. ¡Ja, ja, ja! Me bloquearon los comentarios por estar trolleando gente, pero ¿saben qué? No me arrepiento, no me arrepiento y lo volvería a hacer una y mil veces más. ¡Vive el Perú! Centro de Entretenimiento Las Cucardas presenta los 5 personajes más famosos del Perú. Cuando de un momento a otro un personaje muy conocido en la televisión mexicana Empezó a emerger dentro de las redes sociales Los países vecinos que crecieron con la famosa serie del Chavo del Ocho Mostraron repentinamente atención por este sujeto Que se movía al ritmo de la culebrítica en fiestas paganas En fiestas del demonio Y aunque su nombre real es Alex Brandon Es un ciudadano huachano Que empezó a hacerse conocido por trabajar los fines de semana en discotecas Animando al público con el característico traje de La chilindrina Este personaje con evidente lag mental Era muy llamativo Ya que siempre lo veíamos bailar en las discotecas o eventos Pero con una cara de culo increíble Un rostro que reflejaba como se cuestionaba y reflexionaba de la vida Tranquilamente podías ver a esta persona bebiendo, bailando y sufriendo al mismo tiempo Algo increíble Algo nunca antes visto Los medios de comunicación empezaron a vincular su falta de emoción Con que tal vez tenía a alguien a quien mantener De repente algo le preocupaba mucho De repente alguien necesitaba de su ayuda Y realmente es así Pues Brandon no posee un hogar con lujos y dinero El mismo ha contado que ha tenido que trabajar desde muy pequeño Y que ha sabido sobrellevar las adversidades de la vida La chilindrina también contaba Que apoyaba a su mamá en las necesidades del hogar Pero es ahí cuando en el programa del sexto día Se aparece su viejita que llegó desde Huacho Con salchicha huachana y alfajor de Sayan A decir que la chilindrina nunca le ayudó económicamente Y que en realidad todo ese dinero gracias a la puta fama Era despilfarrado para invitarles a las bebitas A las bandidas a las traviesas su pollito a la brasa Y comprarle sus ropitas a las malcriadas ¡Mua! Que bonito es tener plata y gastarlo en bandidas ¿Sí o no chilindrina? Una vez que este muchacho de sexo dudoso se hizo viral Miles de personas comenzaron a comentar En todos los videos donde aparecía el popular personaje En un inicio se pensó que los clips fueron grabados en México Pero tras diversas aclaraciones por parte de las personas Que habían publicado los videos Se dejó en claro que no era México, no era Acapulco ¡No! ¡Era Huacho! En Huacho había nacido la chilindrina El boom fue tanto que hasta el día de hoy La chilindrina sigue facturando el ritmo de reguetoneando Con los mismos pasos Desanimando a la gente a cualquier evento que vaya ¡Así es! La chilindrina huachana se hizo tan famosa Que ya no podemos hablar ni de Machu Picchu Ni de Pedro Castillo sin antes Mencionar a la chilindrina huachana Pues este personaje se robó el corazón de todos Y es parte del orgullo peruano Puesto número 4 Este personaje para muchos es una inspiración a seguir Este sujeto de pectorales jugosos Se robó el corazón de todos los varones Y el corazón de todas las féminas peruanas No importa cuál sea tu condición Ya seas gordita, flaquita, si pareces chivola, transgénero O si eres la misma chilindrina huachana No importa Este personaje se encuentra dispuesto a realizar la fecundación Y no habrá nadie que pueda salvarte De que Fabio Agostini te haga el amor ¡Chan! 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 Fabio Agostini es un modelo natural de las Islas Canarias Pero él se identifica como peruano Y así lo vamos a aceptar Porque si aceptamos muchas otras injusticias y cosas sin sentido Pues no le veo ningún problema con decir que él es peruane Con un metro noventa y tres de estatura y grandes dosis de musculatura Agostini ha participado en diversos realities de la televisión peruana Donde se ha convertido en todo un fenómeno de masas Fabio Agostini es tan grande, tan vergudo Que se dice que su propio pene Tiene un OnlyFans Incluso su verga factura aparte que él Ya era conocido en la televisión por su forma característica y fría De responderle a sus compañeras de trabajo Hablando generalmente en doble sentido Y dando a entender que pasaron muchas, pero muchas cosas con las chicas realities Fabio Agostini es bautizado como Lord Pingostini Cuando, en diversas fiestas y eventos peruanos Demostró su fuerza y vigor con las mujeres Y todo el Perú y los países vecinos fueron testigos de sus hazañas ¿Quién te conoce a ti, Abelardo Quiñones? ¿Quién te conoce a ti, Tupac Amaru? Ahora, el dios del Perú es mi Lord Agostini O como lo dirían en las redes sociales Lord Pingostini Este personaje de prominentes pectorales Tiene la habilidad de poder hacerle el amor a tu hermana con todo y ropa Tiene la peculiaridad Tiene el poder de embarazar a quien quiera solo con la mirada Y se va a divertir en cualquier lugar Ya sea en su trabajo, en su casa o en las fiestas Incluso, se dice que ha tenido encontronazos con la Robotina La Chilindrina Guachana Rosángela Las hermanas Serpa La tía Chuchi La Uchulú Mayra Goñi Paula Manzanal Flavia Laus Y muchas, pero muchas suertudas Que han tenido la fortuna de ver Esos 40 centímetros de nervio, de músculo, de tendón Lord Pingostini es una celebridad muy famosa en el Perú Y todos debemos aceptar a Pingostini en nuestros corazones Siguiente puesto Puesto número 3 Este personaje es muy famoso Y tiene la peculiar habilidad de organizar unas chocolatadas Muy, pero muy geniales Chocolatadas que le han dado más de una sonrisa a los niños en Navidad Estamos hablando de Jesús Andrés Luján Carrión Más conocido como Sideral En su momento, Sideral fue sinónimo de amor y prosperidad para el Perú Hasta que se le subió la puta fama a la cabeza Y ya no quiere hacer más chocolatadas Pero por ahí me han dicho que este año 2023 Promete hacer una chocolatada de dimensiones inconmesurables Pero antes de hablar de eso Vamos a conocer un poquito más a la Beba Es considerado un exjugador profesional de Dota 2 Uno de los juegos más famosos en el mundo Y que tiene competencias internacionales Este huachafo ser que va con Shory Yankees a la rosa náutica Esperando que lo trata en bonito solamente por su color de piel Tuvo un perfil activo en las competencias doteras De las cuales se alejó por falta de torneos en el país Y para poder dedicarse a la creación de contenidos en las plataformas digitales Se inició en el streaming Cuenta la leyenda Que dejó la carrera de ingeniería civil en la uni Para poder dedicarse a hacer streamings por Facebook Una red que se convirtió en su escenario para crear una comunidad Es ahí cuando la Beba se hace muy conocida Nadie imaginó que un sujeto de similitud con el famoso Charly de Left 4 Dead Tendría tanta fama Pues aprovechó desde sus inicios el apego que tenían los chibolos cuateros Que se iban a las cabinas con la plata que le daba su viejita para comprar el pan Y fue así como decidió dejar de estudiar ingeniería civil Para impartir el dotismo en el Perú Una vez que el séquito de la Beba se vio convertido en masas Aprovechó en crear un grupo en Facebook para reunir a todos los cuateros que lo siguen Es ahí cuando nace la mítica Beba Arm Sideral hoy en día es un personaje muy muy famoso y muy influyente en el Perú Está en la mente de todos los cuateros Ya que cada que hay un sujeto parecido a Sideral Las redes explotan Y empiezan a compartir fotos de personajes que son muy parecidos a él También se dice que es omnipresente Pues podemos encontrar sus facciones en el cerro más recóndito de la ciudad Como también en San Isidro Que es el distrito financiero por excelencia del Perú Puesto número 2 En el puesto número 2 vamos a hablar del Gloglosor Un arequipeño que nació a los 4 meses pesando solamente 2 kilos Pasó sus primeros 14 años en Arequipa en una incubadora Para luego ser alimentado hasta los 23 años a través de una sonda Pero no, no vamos a hablar del Gloglosor Vamos a hablar de Macanaki la realeza Este personaje es el reflejo y producto de la descomposición social en el Perú Desde los rincones más abandonados e inhóspitos de la tierra Se dice que emergió este ser capaz de hacer lo que sea ¡Lo que sea! ¡Por la puta fama! Einer Gilbert Alba... Einer... Einer Gilbert Alba... Einer... Einer... Oye, qué difícil es tu nombre, Macanaki, carajo Siento que estoy hablando alemán Einer Gilbert Alba León Ja, 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 ja Más conocido en redes sociales como Macanaki la realeza Es un joven trujillano que se dedica a la creación de contenidos en sus diferentes redes sociales Con su irreverente carisma e hilarantes videos Ha logrado concilidarse como uno de los influencers más conocidos en todo el país Se hizo conocido durante los primeros días de abril del 2022 Cuando cientos de transportistas decidieron acatar un paro masivo Macanaki salió con su falo opresor A combatir las injusticias del estado peruano Tiempo después, Macanaki confesó que ese era el punto de partida para empezar su popularidad La puta fama le llegó y el pequeño Einer adopta el alias de Macanaki Pues un amigo le dijo que el significado de Macanaki Era un nombre quechua que significaba hombre soñador que lucha por sus sueños Cuando en realidad se trataba del apodo de un loquito de su localidad ahí en Trujillo Ja, 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 ja Con sus múltiples apariciones y los retos que la gente le mandaba Macanaki supo ganarse el corazón de sus seguidores Pues él prometió hacer de todo por su fanaticada Hasta darle su número personal para charlar con estos dementes Macanaki llega a la cúspide de su carrera cuando una gran oportunidad le llegó a su puerta Pues una empresa peruana de contenido erótico llamado Inca Sex Le hizo la propuesta para que el gran Macanaki debute como actor porno Desde ahí, la cabecita a la cabezona se hizo el toble de popular Y sus seguidores no dejaron de alabarlo Su fama fue tanta que el día de hoy No hay nadie que no conozca a este sujeto tan especial Pues prometió mucho más que Majin Bu Mucho más que Tapir 590 Mucho más que el marcianito o la pantera del callao Mucho más que cualquier otro intento de influencer Pues Macanaki curó entregarlo todo Absolutamente todo por sus fans La cabecita a la cabezona La cabecita a la cabezona Ay, pero señor Barbidas A mí me han dicho que Macanaki está peleado con su manager Con niño viejo y con Red Point También están peleados No lo sabemos, cachimbito No lo sabemos Pero muy pronto vamos a sacar el iceberg de Macanaki Solamente estamos esperando que se vaya un poquito más a la mierda Para que el video sea más viral Y así aprovechemos, como todos Lo especial de este personaje La puta fama, ¿no? La puta fama La cabecita a la cabezona Jejeje Un saludo Macanaki Oye, no hagas locuras, mano No hagas locuras, papi Puesto Número 1 Es válido colocar a dos personas en el mismo puesto Pues este dúo de amigos son muy famosos No solo en su país actual Sino también en el extranjero Jorge Luna y Ricardo Mendoza Son un dúo de peruanos Que saltaron a la fama Con su programa de comedia y stand-up Hablando huevadas Inspirados en el programa humorístico español Nadie sabe nada Decidieron que ellos dos Podían hacer un programa así Así de marrones Así de negros Así de humorísticos Dado que ambos tenían el talento suficiente Para mantener a flote al público Y dándole el humor y sus toques peruanos Es ahí cuando el programa Hablando huevadas Nace en el 2019 Al mismo tiempo Según ellos Y al mismo tiempo Según cuentan Que la cotorriza Un programa mexicano Que básicamente Es lo mismo Pero en mexicano Al ver que ambos eran buenos En lo que hacían Decidieron hacer la dupla Y lanzaron su primer programa De YouTube y Spotify El 9 de abril de ese mismo año Ay señor Barbitas Pero por favor explícame Cómo es que se conoce Tarrón con Ricardo Mendoza Ay no entiendo Quién es Quién es señor Barbitas Ay cachimbito De verdad que me sorprende Que no sepas Quiénes son estos dos señores Ay no sé Pues señor Barbitas Es que tengo anemia Cachimbito Ya aburres con tu anemia ¿Cuándo te vas a curar? Maldita sea Pero para que lo entiendas Ricardo Mendoza Ya era un poco conocido En la televisión Y más por su participación En Asumare Y bueno claro Por ser amigo De Machín Alberto Ricardo Mendoza También hacía shows en vivo Pero lo hacía en solitario Al igual que Jorge Luna Pero fue un día Que Ricardo Mendoza Acudió al show de Jorjito Y quedó sorprendido Por su habilidad en público Quedó sorprendido Por ese pene Sote Estos se llevaron muy bien Y encendieron la llama De la pasión Pasión que los llevaría A estar juntos Hasta la actualidad Si no Miren este besito Que se dieron Ay amigo Te quiero mucho amigo Ay yo también gorda Ay si Muchas gracias Por haber visto este video Espero que te hayas divertido Que la hayas pasado muy bien Recuerda seguirme en Instagram Porque me bajaron la cuenta Por estar molestando personas En RPP Y en el comercio En los comentarios Lo siento mucho Pero no me arrepiento Y lo volveré a hacer Sígueme en Instagram TikTok Facebook Y YouTube Como elbarbas.oficial Y ya sabes Suscríbete al canal O mire estos videos loquitos Que con mucho cariño He creado para ti Recuerda que si estás triste Si estás medio melancólico Acude al psicólogo Tú no eres un problema Tú tienes un problema Y debes solucionarlo Haz deporte Come bien Aliméntate Estudia Sea alguien productivo Para ti Para tu mamita Para tu papito Para la sociedad Pero más Más importante para ti Te quiero mucho No te suicides Adiós